Lo estamos viviendo viajeros, lo estamos viviendo Viajeros, más atrás, se está poniendo Wow, ven allá arriba Veanlo, Dios mío Wow, ven eso Wow La cámara lo está compensando viajeros, pero estamos oscuras, estamos oscuras Las cámaras lo compensan, pero estamos oscuras viajeros, estamos oscuras Se está formando ya un aro, hay un aro, hay un aro ahí viajeros Es de noche en Mazatlán Viajeros a las 11.07 Es de noche en Mazatlán 11.08 en Mazatlán Agárrame, agárrame, agárrame Yo te aflame, agora Aro